¡Hola, hola Ideamixes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Ideamixes News. Y bueno, estamos en la novena emisión. Así es, ¿escucharon bien? Este es el programa número nueve y esto significa que estamos casi en la recta final. Entonces, los dos últimos programas los haremos un poco diferentes, pero no por eso menos especiales. Mel estaba preparando algo, pero la verdad no sé bien porque es un poco misteriosa, no me quiso decir qué andaba haciendo. Y entonces vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros. ¡Te saludo desde el estudio, Mel! ¡Hola! ¡Hola, hola Ideamixes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya me conocen, mi nombre es Mel y estoy muy emocionada de verte otra vez. Como pueden ver, no estoy en el estudio con mi esposa, Mel, y esto es porque hoy voy a mostrarles mi rutina diaria. Entonces, les decía que como pueden ver, no estoy en el estudio con mi esposa, Mel, estoy aquí en nuestra casa porque el día de hoy vamos a ver el tema de rutina diaria. Y para esto les voy a enseñar yo cómo es un día conmigo. ¡Acompáñenme! ¡Let's go! Hello, first I get up and then I wake up. Then I make my bed. Ready. Then I wash my face. I have breakfast. I brush my teeth. I take a shower. I brush my hair. I get dressed. I get dressed. I brush my hair. I go to school. I'm back. I make my homework. I have lunch. I do the dishes. I watch TV. I play video games. I have dinner. I have dinner. I put my pajama on. I read a book. Finally, I go to bed. What is the importance of learning this vocabulary? Well, we should learn this vocabulary, the daily routine vocabulary, because as the name says, it is part of our daily life, of course. So, I think that's it. See you in the studio, Mel. Bye. Bye. Wow, Mel, te luciste. Ya vi lo que traías entre manos. Y bueno, video amixes, este ha sido el final de la novena emisión. Como bien lo dijo Mel, es importante que aprendamos el vocabulario de la rutina diaria, porque como su nombre lo dice, lo ocupamos para nuestra vida diaria. Y no se pierdan el siguiente capítulo, porque Mel y yo preparamos algo muy especial para ustedes, ya que, como bien lo mencioné antes, es el último capítulo. Entonces, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Chau. Chau.